¿A qué hora te levantaste? Hoy a las 6. Ah, hoy te levantaste tarde. ¿Normalmente a qué hora te levantaste? No, siempre a las 6. Cuando iba a la escuela me levantaba a las 4. ¿A qué hora? A las 4. 4 de la mañana. ¿Y a esta hora qué haces normalmente? ¿Dormirás siesta? Sí, descanso un rato o descanso cuando vuelvo a entrenar. Bueno, acá tienen dos caras de madrugados. La diferencia de la mía que está demacrada, ella, no es una promesa. ¿Ya sos una realidad de la natación argentina? Sí. Hace muchos años que ya estoy metida en el deporte internacional, digamos. A los 12 fue la primera competencia que tuve. Y bueno, dejé un tiempo de nadar, pero ya este año volví. Mostrame lo que tenés en el bolsillo porque lo trajiste. ¿De dónde traes esto? Contanos. De Cali, de Colombia, del Panamericano Junior. Miren lo que es. Las medallas de Delfina. A ver, contame más o menos qué es cada una. Esta es de los 1.500 metros libres, la última prueba que nadé. De 400 libres, 800 libres y del relevo 4 por 200 libres. ¿Te imaginabas volver así? Y de acuerdo a cómo estaba rankeada, sí sabía que tenía posibilidad de medalla. La que menos posibilidad teníamos era en el relevo, que son cuatro nadadores que nadaban una vez cada una. Y esa fue como la más importante, digamos, porque es como la que peor rankeada estábamos y fue la más difícil de ganar. Pero en las otras sí sabía que estaba rankeada. En los 400 estaba rankeada quinta y pasé a tercera, digamos. Y en las otras sí estaba segunda y tercera. Miren ahí, Delfi. Salimos de la parte competitiva. Una pavada que me acabo de enterar. ¿Qué profundidad tiene la pileta ahí? Dos metros. ¿Y en la otra punta? También dos metros. O sea, no tengo ninguna parte bajita como para bajar. No, ni escalera, nada para salir. Acá hace nada, hace nada. Sí. Bueno, yo cada vez que hablo con nadadores de ese nivel, lo que más me sorprende es la infancia y la adolescencia de ustedes, que se levantaban a las cuatro de la mañana para cumplir con el cole y con entrenar. Eso me parece increíble. Una voluntad. ¿Te cansaste en un momento y dejaste? Sí, me cansé en 2018, que fue el año de Buenos Aires, de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ese fue un año bastante pesado. Tuve que viajar mucho y, bueno, ya no tenía muchas ganas de... No sé si no tenía muchas ganas, sino como que no tenía el mismo amor por el deporte y estaba mentalmente muy agotada. Así que decidí tomarme un descanso y volví el año pasado. Sí, Delfi. ¿Y eso se puede a ese nivel? Digo, que me imagino que mucha gente ponía todo en vos para que siga, para que siga. Y vos sos la que decís en un momento, Che, yo quiero parar. Sí, sí, todo. Como que se sorprendieron mucho cuando dejé nadar porque yo estaba clasificada a los Juegos de Lima y estaba cerca de Tokio. Pero sí, o sea, es una decisión que tengo que tomar yo y sí, costó mucho. Me costó mucho volver, pero creo que llega un punto en el que pasa todo más por lo mental y si no estaba bien mentalmente no habría podido seguir nadando. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cuánto hay de estos hombres que están acá? ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo le va? Preséntamelos para que los conozcan porque gran parte de la natación argentina está en estas dos figuras también. Es Bochi Sosa, es mi entrenador de pileta y es Diego, el toro y Sosky, es mi preparador físico. Bueno, Bochi, ¿qué se hace con un talento así cuando en un momento dice, paro, no quiero más, no quiero saber más nada? La verdad que la única alternativa que te queda es respetar la decisión porque si bien el enfoque es que es un deportista, pero por sobre todo uno valora y respeta a la persona. Es decir, es una decisión personal y cuando la persona no quiere hacer, digamos, el trabajo o seguir en la práctica a este nivel, hay que respetarlo siempre. ¿Y cómo fue la vuelta? ¿Cómo, cómo volvió? Una bestia. Como ahora has visto, la verdad que no se esperaba que tan rápidamente agarre el nivel que tenía antes y más todavía también, pero no le costó nada. Es como si no hubiera dejado directamente. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste separada del entrenamiento de alto rendimiento? Dos años. Ah, una edad clave. Sí. Bueno, por Ampas, Georgina, distintos nombres han pasado por equipos así. ¿Dónde está la clave de estos dos hombres que te acompañan en este equipo? Nada, confiar en su trabajo. Eso es también confiar en el mío y hacer un equipo. Un equipo que uno piensa a veces que estos chicos, ¿cómo hacen en la adolescencia para que no aflojen? Y vos, si esto siempre seguimos, tratamos de, independientemente de los resultados, acompañar a los padres que están con un niño que está haciendo deporte, para que no deje, para que sienta que puede, que crea en sí mismo. Y el primer lugar es, indudablemente, que tenés que trabajar con los padres, pero por sobre todas las cosas, estamos hablando de que ellos hacen algo que les gusta. ¿Comprende? Hay veces que el enfoque está como, no viene interpretado, que ellos están haciendo un altísimo sacrificio. Es como tu profesión, como cualquiera. El primer punto es el placer y el gusto por nadar. Es decir, es imposible llegar a este nivel sin que auténticamente te guste lo que haces. Eso es determinante, es clave. Después, que para la gente que no tiene la, no sé si decir la capacidad, pero la posibilidad o el gusto de hacer algo durante tanto tiempo como que es el nadar, o le cuesta nadar, indudablemente le parece una locura nadar cinco horas diarias. Pero a quien, es como un maratonista, como cualquiera, el trabajo de ustedes, ¿cuántas horas están con la cámara y haciéndonos, indudablemente? ¿No tenés ganas? No tenés ganas. La pasión, yo creo que ya viene con uno, ¿viste? Es muy difícil desarrollar la pasión en alguien que de cuna no la tiene, ¿no? Bueno, estamos acá al lado de la pileta del Kempes, la pileta olímpica del Kempes. ¿Los escuchan, chicos? No, no los escuchan. Pregúnteme, yo les traslado la pregunta. A Delfina, si le podés trasladar esta pregunta, durante los dos años en los que abandonó la práctica, la competencia, la actividad, ahora antes de volver, con medallas en Colombia, con récords, el pase al mundial al que se va la semana que viene Emiratos Árabes Unidos, durante esos dos años sabáticos, ¿hizo algo? ¿Salió a correr? ¿Siguió nadando? ¿Jugaba al padel una vez por semana? El Fede pregunta, bueno, te vas al mundial ahora el fin de semana. ¿A dónde te vas primero? A Abu Dhabi. Abu Dhabi, así lo decís como si fuera acá, que sumaría. Bueno, éxito con eso. Escucha, en esos dos años que estuviste, dos años sabáticos, ¿físicamente qué hacías? ¿Zumba? ¿Algo? No, sí, se hacía una actividad física. Mi mamá tiene un gimnasio y me quedé al lado de mi casa, entonces hacía actividad física. No estuve parada todo el tiempo. ¿Y con un plan, me imagino, o ir a hacer algo, mover un poco? No, sí, tenía un plan, pero no el plan que hago ahora, o sea, el plan para una persona que no es de alto rendimiento, digamos. Se me ríe Toro porque dije lo de Zumba. ¿Puedo venir a hacer acuallismo acá, dos metros muy compatibles en la Zumba con la natación para mantenimiento de la condición física? Lo voy a meter en mi repertorio y lo voy a tener en cuenta, lo voy a guardarte, ¿eh? Bueno, así que contame más del viaje ahora. Sí, Ale, te escucho. Lo estamos viendo ahí al Toro Visosky y la verdad es que nos preguntamos cómo está compatibilizado esta cuestión de la natación y esta actividad que además es ruda, es dura, por ahí hasta uno puede llegar a pensar que puede llegar a lesionarse personalmente. Y pido disculpas si no es así, es la primera vez que veo una nadadora con este tipo de entrenamiento. Pintomismo. Ahí están. Vení, ponete acá porque acá viene la... Quiero ponerlos uno al lado del otro. Me pregunta Lale, ¿qué onda? Un luchador, entrenamiento de lucha con natación, algo que parece como más fluido. Así que ahí está, ahí va la respuesta del Toro, ¿eh? Bueno, la verdad que yo he entrenado a varios deportistas que nada que ver con la lucha y a todos no solamente les hago parte del entrenamiento de lucha, sino que también les he hecho entrenamientos tipo bootcamp, que es cargar troncos, subir montañas, arrastrarse, embarrarse, todo ese tipo de cosas. Porque el deportista, desde que es muy chico, hace siempre, en el caso de ella, pileta y gimnasio, pileta y gimnasio. 80% de pileta, 20% de gimnasio. O más quizás de pileta. Entonces lo que sé, obviamente que le doy también, obviamente, trabajamos mucho en el gimnasio con el tipo de entrenamiento, digamos, que necesito un nadador específicamente. Pero yo los saco de su zona de confort muchas veces y les doy cosas a las que no están acostumbrados, que les incomodan, que tienen que aprender la parte técnica o como que adaptarse a algo que no es lo que hacen siempre. Eso produce un beneficio más allá de que trabaja la condición física, digamos, de la condición física que necesito trabajar para ella, pero principalmente le trabajo la cabeza, la parte mental. Lo he hecho con muchos deportistas y con muy, 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 mucho éxito. Muy buenos resultados. Siempre salir de la zona de confort para un deportista o para cualquier persona que entrena con un objetivo de mejorar y de ir para adelante es bueno. ¿Por qué? Porque si no hace siempre a lo que ya está acostumbrado. Y por más que le exija más, es lo que ya sabe hacer y lo quiso toda su vida. Entonces, le trabajamos el cuerpo y la cabeza de otra forma que no tiene ni idea cómo es. El otro día le hice, le subí a la jaula, le metí a la jaula. ¿Cómo te fue? Me metí a cada trompa. Me metí a un par de bombas, soy interesante. ¿Te tenés fe por ahí? ¿Entrenando capaz de luchadora? Puede ser. Claro, es mover un poco también en todo, en todo. Estaba pensando lo que decía el Bochy. Si vos no te gusta lo que haces, a nada de lo que hagas te va a ir bien, o sea, ponerle ganas. Sí. Sí, perdona que te vamos interrumpiendo. ¿Sabes que estaba pensando que como concepto me parece súper interesante? Bueno, vos vas a saber traducirlo, pero... Viste que siempre hablamos de que el tren pasa una sola vez, de que si no estamos preparados. Y me parece que a veces la vida nos da un montón de oportunidades. Y a veces nos tenemos que tomar el tiempo para pensar si es lo que realmente queremos, si ese es el camino que vamos a recorrer. Y este es un ejemplo de eso. A veces no hay que volverse tan loco y sentir tanta presión. Las cosas pueden pasar más de una vez. Delfina se tomó tremenda pausa y ahora volvió con todo. Mira lo que es. Sí, sí, totalmente. Lo que están diciendo los chicos es lo importante de saber frenar. Y eso, Delfi, es un gran testimonio en el que vos estás dando. Independientemente de los resultados, que mostrame las medallas de nuevo porque las tenés ahí. Independientemente del resultado, está bueno también entender que esto que vos decías, Bochi, se puede parar también. O sea, no hace falta romperse todo. No, sin duda. La posibilidad y por sobre todo respetar las decisiones de los chicos, ¿viste? Pueden tener el talento que quieran, pero cuando el chico no quiere más, no quiere más. Y esto uno lo hace por pasión, eso es clave. Estos no son profesionales que tienen hasta la presión de que depende de su vida a nivel económico, ¿no? De lo que están haciendo. Así que lo hacen con gusto o lo hacen con gusto, no hay otra. Estas notas en Seguimos me encantan, chicos, por lo siguiente. Le contaba a Delfi recién que la crack, la delfina del ajedrez, que le hemos hecho nota acá en Seguimos, fue, empezó a jugar ajedrez porque un día la madre se hartó de los chicos que se andaban moviendo para todos lados y les dijo, vayan al club y anótense en algo. Y como a ninguno le gustaba mucho el deporte, se anotaron en ajedrez, que es un deporte, pero no tiene destreza física. Y mira cómo le fue. ¿Vos por qué empezaste a nadar? Por mi hermana. Tenía un problema parecido a asma y siempre cuando tenés un problema sí te recomiendo nadar. Y nadamos mucho tiempo juntas, empezamos, bueno, a mis siete y a sus ocho, digamos, y ella dejó más o menos a los dieciséis y yo seguí nadando. Bien, o sea, mira, ¿y tu hermana qué te dice cuando volviste? Nada, siempre me apoya mucho y siempre me dice estar orgullosa. Muy bien, gracias gente, gracias, son geniales. Es un gusto hablar con los tres porque siempre hablamos a veces con los nadadores solos, siempre hay detrás de un equipo, así que éxitos en Abu Dhabi. Bien ahí, vamos todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!